Por un pago atlán de oportunidades para el progreso y el bienestar social, hemos dotado al municipio de infraestructura de calidad, para lo cual hemos llevado a cabo 78 proyectos de infraestructura social, para los cuales se destinaron 83 millones 249 mil 171 pesos. Dicho recurso se invirtió en infraestructura básica en materia de agua y saneamiento, educación, salud, urbanización, electrificación y espacios para la vivienda. También hemos creado oportunidades para el desarrollo educativo y profesional a través de acciones como la rehabilitación de la biblioteca municipal, la promoción de talleres de lectura y llevar a cabo pláticas de prevención de las adicciones, autoestima y concientización del bullying. Además, hemos coayudado al mejoramiento de los servicios de salud y atención a emergencias médicas a través de apoyos como traslados a clínicas y hospitales, realización de jornadas de salud pública y atención médica por parte del DIF municipal, en donde se brindaron 2.354 consultas. Finalmente, para proteger el medio ambiente y los recursos naturales, se han impulsado campañas de concientización ecológica, campañas de esterilización canina y felina, campañas de reforestación y la participación en cuatro mesas de trabajo regionales para atender problemáticas socioambientales. Por un Paguatlán de oportunidades para el progreso y el bienestar social. Administración 2021-2024. Transformando con dignidad y esmero.